Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos los medios por acudir hoy a nuestra rueda de prensa. Además, no acompaña el tiempo, pero hay una nutrida representación de medios de comunicación y desde Unión por Leganés, una vez más, agradeceros vuestra presencia. El objeto principal de esta rueda de prensa es informar de las iniciativas que Unión por Leganés lleva al pleno que se va a celebrar el jueves. Unas iniciativas, mociones, interpelaciones, comparecencias, ruegos y preguntas que, a juicio del propio miembro del Gobierno, el señor Rubén Bejarano, hacen de ULEJ el partido que lleva el peso de la oposición. Y bueno, pues eso también hay que agradecer que un miembro del Gobierno reconozca que ULEJ, habiendo un ayuntamiento donde hay tantos grupos en la oposición, que reconozca que somos los que lideramos la oposición, pues es un gesto que le honra. Bien, la principal moción, nosotros entendemos la más importante o la más destacada en este pleno, es la petición de una comisión de investigación para que se aclare por qué el ayuntamiento y cómo ha llegado a la situación en la que tenga que abonar cerca de 20 millones de euros en sentencias judiciales. En algunos de los casos son de hechos de hace bastantes años. Entendemos que no ha habido una defensa jurídica adecuada por parte de los diferentes gobiernos, en especial por los gobiernos del Partido Socialista y Izquierda Unida. Y son muchos los casos que han ido saliendo poco a poco o de gota a gota en los medios de comunicación, nunca por informaciones oficiales, por parte del propio Santiago Verente. Se negó en la última sesión plenaria a que se celebrara un pleno extraordinario para que aclara todos estos extremos y entendemos que está nuestra responsabilidad ya el exigir una comisión de investigación que llame al jefe de la asesoría jurídica para que realmente comparezca, no el show que nos hizo el último pleno, en el que lo único que demostró es por qué un señor, siendo el reparte panfletos del Partido Socialista en campaña, se convierte en un cargo a dedo que gana 90.000 euros y que además tiene la desfachatez de exigir a los vecinos aleganes que le paguemos los trienios ganados en otra administración, pues esperemos que ahora, de una vez por todas, realmente se aclaren unos asuntos muy espinosos como son los de los terrenos de Paque Picasso, Plaza Nueva, la resolución del contrato con Reinover Velasco, los honorarios al abogado Muñoz Bouzo, la ocupación, expropiación, lo que no queramos llamar, de la vía militar donde está ahora el boulevard de Paquita Gallego, el colegio de veredad de los estudiantes, en definitiva un montón de asuntos que al final suponen una cantidad de cerca de 20 millones de euros que además no están ni siquiera presupuestados, aunque supongo que será una de las preguntas que luego nos haréis, en los presupuestos no está ninguna o prácticamente ninguna de estas resoluciones judiciales, muchas de ellas ya firmes, es decir, que ya no admiten recursos de ningún tipo y con lo cual, de una manera u otra habrá que abonarlo. Entre otras iniciativas que también llevamos al Pleno es la comparecencia del concejal de Seguridad Ciudadana, es decir, el propio alcalde, que ocupa, dado que desconfía de su propio equipo y quiere tener un control absoluto, que eso se traduce en un caos absoluto en las delegaciones, el que lleve obras, medioambiente, seguridad ciudadana, la presidencia de Insule, presidencia del Pleno, nuevas tecnologías, es decir, no sé qué área le falta por ocupar para el señor alcalde, bueno, pues una de las comparecencias es para que nos explique el agravio comparativo, la situación que está habiendo con las terrazas y veladores en el municipio, con un caso especialmente sangrante como es el de la carpa de la Fuente Onda. La Fuente Onda es un lugar emblemático del municipio donde se celebran tradicionalmente un montón de eventos, como puede ser desde el Mercadillo Medieval a la Feria del Libro o muchas procesiones, sin ir más lejos la del Domingo de Ramos, y hemos visto cómo en los últimos años se ha visto todo eso trastocado, incluso han tenido que desplazar diferentes eventos a otros lugares, por el hecho de que hay allí una carpa que a día de hoy está considerada ilegal por los propios departamentos de urbanismo, que habría un expediente de infracción y estará en manos del patrimonio, pero no sabemos por qué, qué agujero negro están los papeles, para que a día de hoy no se ejecute la legalidad urbanística ni de ningún tipo en lo que es la plaza de la Fuente Onda. También vamos a interpelar al alcalde por dos motivos, uno como concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad por la plaga de ratas que está asolando el municipio en diferentes zonas del mismo, ya sea Leganés Norte, Arroyo Culebro, San Nicasio, se ha convertido ya en un problema bastante profundo y en el Pleno además detallaremos por qué se ha llegado a esta situación, y por otro lado una interpelación también al concejal de Recursos Humanos, una vez más el propio alcalde, para que aclare y ponga luz sobre algo que está motivando unas quejas muy fuertes por parte de los propios sindicatos del Ayuntamiento. A día de hoy, esto es de lo más kazkiano, resulta que dicen que no hay dinero para abonar a los trabajadores municipales la parte de la paga extra del año 2012, los complementos de productividad de, por ejemplo, los cuerpos de la Policía Municipal u otras cuestiones de prestaciones pasivas, pero en cambio ayer nos enteramos que sí que hay dinero y sobra para abonar 26.000 euros en una corrida de toros de un evento organizado por un privado para algo que evidentemente debe ser una de las prioridades más progresistas que pueda tener un gobierno de izquierdas del Partido Socialista de Izquierda Unida, que es promocionar un evento taurino. También queremos señalar en esta rueda de prensa y decir públicamente algo que nos parece vergonzoso, que es los privilegios que está teniendo el edil transfuga. El señor Jorge Pérez, expulsado de Ciudadanos por multitud de escándalos que no vamos a detallar y que su propia organización así manifestó, y que como contestación el señor Jorge Pérez ha acusado a Ciudadanos de financiarse ilegalmente, bueno, hay una guerra entre ellos que ya aclarará quien tenga que aclarar, pero en cualquier caso es lamentable que un gobierno socialista, el Partido Socialista, que ha firmado un pacto nacional antitransfugismo que manda al ostracismo, que considera que es un apestado a nivel social y político quien sea transfuga, pues está dotado de todo tipo de privilegios. Le está manteniendo contra viento y marea en los consejos de administración, le ha otorgado un despacho, un lujoso despacho, que además era el que ocupaba el concejal de gobierno y de cultura, el señor Luis Martín de la Sierra, tiene una plaza de garaje gratuita para él, tiene móvil, tiene portátil, tiene ordenador, es decir, nos parece algo lamentable que siendo algo detestable por la sociedad, es decir, la figura del tráfuga es algo que desde un punto de vista democrático nos tiene que repugnar a todo el que tenga esos principios, esas convicciones democráticas, pues aquí por el único interés de mantenerse en el puesto o de conseguir votaciones favorables para su causa, el señor Santiago de Oriente le tiene arropado, mimado y protegido de una manera vergonzosa. Esto se suma a otros comportamientos cortijeros, caciquiles del alcalde de Leganés, que queríamos también hoy aquí manifestar, como su intención de querer resucitar la revista La Plaza. La nefasta y felizmente fenecida revista La Plaza, que era un aparato mensual de propaganda donde 65.000 ejemplares bombardeaban los buzones de Leganés con el alcalde de turno en todas las posturas y figuras que uno se pueda imaginar, con cantos y loas absolutamente absurdas a su gestión, e intoxicaciones a los grupos de la oposición, en los que eran capaces de cortarle los brazos, las piernas y las caras para que nunca salieran las fotos, y directamente difundir informaciones falsas sobre los grupos de la oposición, pues eso quiere otra vez resucitarlo el señor Llorente, ha sacado adelante un pliego con el voto en contra de todos los miembros de la comisión de contratación, menos evidentemente los del gobierno, y esa broma, ese lujo, nos va a suponer a los vecinos, entre la edición, la distribución y la impresión, cerca de 100.000 euros al año. Una vez más, no hay dinero, en el debate presupuestario se quejan de qué partidas hay que quitar determinadas cosas, porque no se puede hacer todo lo que pedimos a algunos grupos de la oposición, pero en cambio, insistimos, hay 26.000 euros para toros y hay 100.000 euros para el hola del alcalde mensual. Por otro lado, también queremos destacar otra cuestión que hemos logrado investigar y que estamos en vías de seguir informando sobre ello, y es que casualmente un bosque, por llamarlo de alguna manera, pero así como lo bautizó el propio alcalde en su presentación, que se va a hacer en el barrio de Solagua, realmente es una franja, no es un bosque, pero la casualidad es que lo ha plantado a unos pocos metros de su propia casa, sirviendo de pantalla acústica natural para evitar los ruidos del coche, lo que al señor alcalde le moleste. Evidentemente, los vecinos del barrio de Solagua tienen todo el derecho a que se planten allí árboles, como cualquier otro vecino de Leganés. Mi pregunta es, si no viviera allí el señor alcalde, se hubiera llevado a cabo esa actuación, esa inversión, una de las nuevas gratis, es decir, también es gratis ese bosque, a través de una empresa que se dedica al reciclado de aceites, bueno, tan gratis entiendo yo como eran los alquileres de la cubierta. Y esto es otra cuestión que también ofrecemos en primicia, en esta rueda de prensa, y es que hemos dado con la factura, el presupuesto de la cubierta para los carnavales. Esto ya adelantamos que se va a incluir en la incorporación, la ampliación de la denuncia que ya hemos presentado por el caso Opera Carmen, y que está ahora mismo, también el anuncio en primicia, ya tramitándose en el jugado de instrucción número 8 de Leganés. Pues bien, hemos obtenido, gracias al trabajo insistente, tanto de mi compañera Virginia Benito como de Carlos Aranzana, que hemos tenido que ir en reiteradas ocasiones al departamento de festejos, correos, llamadas de todo tipo, para poder conseguirlo, algo que entendemos que en un gobierno que dice o vende transparencia debería ser mucho más fácil, pues pueden ver como otra vez es otra factura de estas fantasmas. Nos dicen que los carnavales nos cuestan 11.000 euros, y nos dicen que los servicios cuestan blanco, que el servicio de limpieza está en blanco, el servicio electricista está en blanco, el cuadro eléctrico está en blanco, el escenario fijo está en blanco, los camerinos también, el toro, el consejo permanente, el coordinador de producción, una persona de enfermería y un plan de autoprotección y tres personal de seguridad, son 11.000. Son 11.000, como pueden ser 25.000, o 3.000, o 800 millones de euros. Es decir, estas son las tomaduras de pelo de la delegación de festejos encabezada por el señor Luis Martín de la Sierra, que anda muy mohino por las calles de la ciudad, debe ser por su nefasta gestión en un área tan importante como es el de la cultura y festejos. En definitiva, una vez más, señalar en esta rueda de prensa, y aprovecho una vez más para agradecer esta ocasión, para poder expresarnos con libertad, de que el Ayuntamiento de Leganés se ha convertido en una especie de spa, balneario, abrevadero, para la tropa del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Lo de menos son los intereses municipales, aquí lo único que le interesa es las comilonas en el cebadero, lo de los toros, los carnavales, vivir bien a costa del vecino, y lamentablemente, yo creo que los vecinos en las urnas pidieron el cambio, exigieron un cambio, de hecho, los partidos que no eran los clásicos Pepe y PSOE, hay una amplia mayoría, sumamos 14 concejales, pero lamentablemente, un transfuga, un empresario de la noche metido a política, tiene secuestrada a esta institución, con el privilegio, el cariño y el mimo de un alcalde de Leganés, que está afectado, como decimos en nuestra nota de prensa, por un síndrome político de Estocolmo, en un grado bastante intenso. Y bien, pues en principio, hemos concluido la rueda de prensa, y nos ponemos a vuestra disposición, como siempre, para las preguntas que estimes oportunas. Varias cosas. Con respecto a la comparecencia del alcalde como de Seguridad Ciudadana, desde el momento que las direcciones generales les dan firma a los directores generales, ¿por qué no comparecen ellos? Bueno, no es cuestión de que sea voluntad de ellos quien comparece, sino que nosotros reclamamos la presencia del alcalde y no del director de Seguridad Ciudadana. Creemos que esa figura del director general, que además entendemos que es ilegal y así lo han dicho los tribunales, es una manera de servir de guardaespaldas o cortafuegos a responsabilidad política del alcalde o concejal de turno. Los vecinos a quien han elegido es a los concejales y al alcalde. No han elegido al director general que quien ha elegido ha sido el propio alcalde. Por lo tanto, la responsabilidad debe de ser del primer edil y al que le vamos a pedir siempre esa responsabilidad va a ser a él. No a la Virginia Moreno de turno, no a los que los a Ribeira de turno, no a la Laura Oliva de turno. Esos son los de su tropa familiar a los que tendrá que buscar o le está buscando su hueco y su chusco, pero nosotros no tenemos por qué darle un protagonismo que no le han dado a los vecinos. Ayer el alcalde en la rueda de prensa que ofreció puso el foco en ULEP para iniciar las conversaciones de cara a abrocar el borrador de presupuestos para este año y afirmó que estaba dispuesto a cambiar las prioridades políticas para llegar a un acuerdo con su formación. ¿Qué valoración hace de estas declaraciones y si piensa que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno municipal? Pues su declaración es buena demostrar que estamos ante un gobierno veleta y ante un alcalde caótico que va de una cosa a otra. Hace escasamente dos meses dijo que su apuesta era llegar a un acuerdo con Leganemos porque eran sus hermanos ideológicos con los que coincidían en un 80% del programa y que iban a dejar toda la carne en el asador porque es la única formación con la que realmente ellos podían sentirse cómodos para llegar a cabo un acuerdo incluso hablaban de gobernabilidad o de legislatura. Bien, a los dos meses ya Leganemos no existe Leganemos ya para ellos no son hermanos ideológicos simplemente creo que ayer utilizó la palabra revés ha sido un revés y ahora pues con la derecha creo que lo que pretende es llegar a un acuerdo con el Partido Popular utilizando Unión por Leganer de excusa es decir si Leganemos era su pareja de baile única porque si hubiera llegado a un acuerdo con ellos no hubiera contado para nada con el resto de grupos políticos ahora pretende un totum revolutum un menú as atroas en el que nosotros de hecho confirmo que ayer el alcalde nos llamó telefónicamente para buscar ese encuentro esa cita y desde Unión por Leganer evidentemente está nuestra responsabilidad reunirnos y tratar y negociar por el bien de la ciudad lo que sea preciso pero le trasladamos que entendemos que primero tendrá que hablar con el Partido Popular con Ciudadanos y con el concejal Tráfuga que yo creo que con él no tiene que hablar porque ya está en su gobierno para que llegue al acuerdo que sea preciso y luego ya después hablar si quiere de verdad y con seriedad con Unión por Leganer estaremos dispuestos pero creemos que el señor Llorente tendrá muchas virtudes pero la de la seriedad creo que se la está dejando por el camino en estos diez meses de mandato Quería hacer dos cuestiones y dos preguntas con respecto a dos cosas una con respecto a los privilegios del Consejo el reglamento real y municipal que establece en esta situación que le da y que se le está dando que vosotros interpretáis como privilegios Bien, pues la ley y además ha habido ya sentencias del Tribunal Constitucional establece que evidentemente el concejal no ha escrito pues tiene derecho a votar estar en los plenos en las comisiones plenarias estar en las juntas generales de accionistas y bueno pues llevar las iniciativas que estima oportuno dentro de la normativa general en este caso que es el reglamento orgánico municipal el reglamento orgánico municipal cuando habla de infraestructuras es decir despachos teléfonos plazas de garaje o lo que corresponda siempre es relacionado a los grupos políticos a los grupos municipales él no integra ningún grupo político ningún grupo municipal de hecho por eso se crea en este pacto nacional antitransfugas el concepto de concejal no ha escrito que es una forma fina de lo que son los transfugas es decir es lo mismo pasa que de una manera podríamos decir más suave más elegante más diplomática y evidentemente lo que dice ese pacto es que hay que condenar todas las fórmulas de transfugismo y en ese sentido precisamente para evidenciar que no se está apoyando ni por activa ni por pasiva el transfugismo no se le tiene que dar ninguno de esos medios ninguna de esas infraestructuras con lo cual el partido socialista no solo está incumpliendo lo que dice el reglamento orgánico municipal sino un acuerdo a nivel nacional que ha firmado su propio partido que viene a decir que al transfuga no hay que darle ni agua entre comillas me parece entender que el pliego habla de impresión distribución ¿quién edita eso? es decir si el ayuntamiento se salta a la empresa municipal de comunicación para hacer esto ¿estamos utilizando la vía B para saltarse esa falta de acuerdo del reparto de publicidad en el ayuntamiento? fue uno de los temas que se trataron precisamente en esa comisión es decir ¿cómo vamos a empezar a montar una revista cuando no sabemos qué se quiere hacer en esa revista porque se supone que es LG Medios el que tendría que encargarse de eso y el consejo de administración señor Santiago Llorente efectivamente es una fórmula de verlo que se quiere saltar a la torera lo que dice LG Medios y el propio consejo de administración y la empresa que está dedicada a eso que es la comunicación y se va a lanzar al ruedo tan aficionado que está a los toros en todos los sentidos el señor alcalde a montar una revista no a distribuirla a editarla a maquetarla y a redactarla esos serían los gastos de cerca 80.000 euros luego la distribución es decir lo que es que llega a cada buzón está por ver qué empresa lo va a hacer cómo se va a hacer y con qué dinero nosotros hemos calculado que mínimo estamos hablando de 20.000 euros al año con lo cual hablamos que la broma de resucitar la revista La Plaza le va a costar a los vecinos de Leganés 100.000 euros al año es decir cerca de medio kilo de medio millón de euros en una legislatura ¿qué contenidos? ¿quién los va a hacer? pues a día de hoy en LG Medios solo hay un periodista que me parece que es demasiado poco para hacer una revista con lo cual lo tendrá que hacer la jefa de prensa del propio alcalde y el asesor de prensa del propio alcalde es decir una estructura de redacción claramente partidista y partisana con lo cual ¿qué contenidos amenazan con ser publicados? pues los de siempre el alcalde está muy bien el alcalde es muy guapo escribe muy bien habla muy bien hace grandes cosas por el municipio y los de la oposición son muy malos estropean la ciudad la bloquean y el que más guerrada que suele ser siempre uno en Poléganes pues serán los demonios de siempre y que hacen muy cosas muy malas por el municipio ¿y el gobierno de Jadano no está presente de LG Medios y qué pinta en todas las tendencias? pues pinta lo mismo que ayer con los toros pinta lo mismo que cuando ve cómo se nombran directores generales es un jarrón chino al que tienen en el gobierno un poco de adorno para darse el pegote del gobierno progresista pero insisto vuelvo a decir porque es uno de los mensajes que queremos trasladar el señor Santiago Erente lo que quiere y está deseando es llegar a un acuerdo con el Partido Popular y el señor Bejarano pues con mantener sus cargos de confianza su sueldo y su puesto pues pactará con lo que haga con lo que haga falta yo creo que ahí al señor Bejarano que le tengo mucho respeto en lo personal y me parece un político muy elegante y muy correcto creo que le falta dignidad en ese sentido como político y debería haber puesto ya un puñetazo en la mesa y estar en un gobierno de este tipo un gobierno de chalaneo de sinvergonzonería debería de apartarse de ella porque yo creo que el señor Bejarano no comparte yo creo que no sinceramente creo que él debe estar muy adigusto con la posición en la que está pero ese adigusto se tiene que manifestar se tiene que esterilizar y yo creo que mejor pronto que tarde dejar y abandonar este gobierno por insistir en el tema de la revista yo me voy a empezar pliego edición diseño no sé qué eso significa cerrar la generación es decir ese peor condena al cierre de la empresa pública pues la verdad es que como no sabemos la verdad es que como no sabemos qué es lo que quiere hacer con esa revista tampoco sabemos qué es lo que quiere hacer con el eje medio porque no convoca ningún consejo de administración de ninguna de las empresas públicas pues sí que da la sensación de que quiere vaciar de contenido a la empresa municipal del eje medio y dejarla pues al final inane sin capacidad de hacer nada y que se esté prefabricando la excusa para cerrarla pues es muy probable no lo discuto pero esas mentes maquiavélicas solo nos podemos adrentar siendo iguales que el señor Santiago Orente y afortunadamente no lo somos Además de la ruptura de las negociaciones con Leganemos por el tema de presupuestos entre el gobierno municipal y Leganemos se han producido un par de encontronazos últimamente uno de ellos por el tema de la corrida de Tor que comentabas antes y por otra parte también por el papel de la comisión de contratación no sé si nos podría dar un poco vuestra valoración aunque de la corrida hayáis hablado un poco de estos dos temas Bueno lo de las corridas es que es un asunto que no hace falta ni interpretarlo ni opinar mucho eso es absolutamente deleznable para cualquier persona que tenga dos dedos de frente que en la situación en la que vivimos nos gastemos 26.000 euros en una tarde con seis morlacos en la plaza de Tor en la cubierta es decir no es que nos parece algo descabellado y se me agotan los adjetivos ante esa situación yo creo que hasta la persona más protaurina y que le encanten esos festejos considerará como ciudadano que es una barbaridad que del dinero público de las arcas de los vecinos de sus impuestos de su sudor lo vayamos a destinar a algo tan prescindible y tan poco prioritario como una corrida de toros sinceramente es que eso yo creo que se descalifica solo y descalifica al propio alcalde al defender de una manera más propia de Cantinflas como hizo ayer el justificar que hubiera toros en Leganés porque aquí habría muchos taxis y se llaneran los bares es decir nos parece algo absolutamente impropio de un primer edil de una ciudad de 190.000 habitantes y más de más exactamente es el nuevo parque tecnológico será la cubierta por lo que veo y en cuanto a la comisión de contratación efectivamente se está desnaturalizando y se está convirtiendo en una comisión que no sirve para nada desde el primer momento en el que si la comisión dice por mayoría que determinado pliego debe ser retirado o debe ser modificado el gobierno hace caso omiso a esa comisión y tira para adelante eso lo hacía el partido popular pero por lo menos lo hacía sin complejos es decir a mí lo que diga la comisión no me importa la comisión ni siquiera se constituye y yo tiro para adelante bueno pues ya está es el partido popular y han sido así castigados en las urnas por ese tipo de comportamientos entre otros pero que el partido socialista que va vendiendo transparencia prioridad social que cuento con todo el mundo pues no al final se comporta peor porque encima es más cínico que el partido popular entonces pues incalificable otra vez más ese comportamiento pero a propósito de eso el alcalde dijo ayer que la comisión de contratación en su mano está votando la frase que es el consultivo si, si si nadie lo niega es decir esto de agarrarse a que es un órgano consultivo cuando interesa exactamente desagarrarse cuando no interesa todo como se explica bueno porque es la fórmula esta trilera que es habitual del señor Santiago Burente cuando le interesan los consejos sectoriales son muy importantes son muy importantes las comisiones de contratación y es muy importante el pleno porque le avala porque le legitima cada decisión que adopte pero si el pleno una comisión de contratación o un consejo sectorial le afea determinado comportamiento le dice que eso no está bien él dice que eso bueno que eso no vale para nada o que es algo consultivo o que bueno no es vinculante y que para eso él ha elegido y para eso es el alcalde y que va a tomar decisiones bueno ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? en función de qué me interesa decir en cada momento el señor Santiago Burente sale adelante un día no valen los toros otro día sí que cuestan otro día no voy a nombrar cargo de confianza luego nos levantamos con 10 otro día dice que con el papel no quieren ir ni a tomar un café y luego quieren pactar con ellos una mañana se levanta diciendo que le ganemos deben de ser sus hermanos y que les ofrecen matrimonio y luego dice que le ganemos pues son un partido que no quieren ya saber nada porque es que es un revés y porque no somos capaces de llegar a acuerdo con ellos esa es la legislatura del señor Santiago Burente que tampoco no tiene que servir de sorpresa Santiago Burente lleva de concejal en el gobierno más de 20 años en esta ciudad ha estado en los gobiernos del señor Pérez Raed y señor Gómez Montoya es decir ha sido en los gobiernos en los que le ha levantado la mano cuando el sarcomóvil cuando el reloj de 3 millones de euros en Insule pues que nos va a sorprender que ahora se quiera gastar esto en el cebadero y en los demás restaurantes que se va a gastar en toros en cargos de confianza o no pero a Carmen sinceramente aunque parezca una frase muy manida vecinos del lebanés les miro a todos y cada uno de ustedes sean conscientes de lo que votan cada vez que van a las urnas y ahora disfrutemos lo votado el alcalde afirmó que la comisión de contratación está bloqueando la acción del gobierno pidiendo más tiempo en determinadas ocasiones para estudiar cuando contaba con tiempo suficiente ¿es así? ¿no? ¿le parece a usted bloquear una acción de gobierno cuando se dice unos papeles que nos dan el día anterior de que se celebre esa sesión que lo hagamos para el lunes siguiente y todo lo más el jueves es decir que se retrase una cosa una semana cuando además como bien dice el alcalde es un órgano consultivo pero si no le va a hacer caso y no le importa lo que él diga pues entonces para que no lo convoque que no lo cree y no genere esta mentira de comisiones en las que además da las presidencias como si fueran golosinas a los grupos de la oposición para que hagan pensar que pintamos algo ¿no? en esta ciudad lamentablemente por la ley de grandes ciudades los grupos de la oposición pintamos bastante poquito el 80% de las competencias van por vía junta de gobierno y el pleno pues ha quedado a cuestiones muy limitadas más bien de debate político yo querría volver al tema de presupuestos ayer se preguntó al alcalde por el tema de un poco las prioridades que indicó usted en un pleno respecto de la piscina Solagua creo que era cargo de confianza y no recuerdo exactamente cuáles eran las otras prioridades que afirmó que si se cumplían se podría contar con con su voto favorable para para un borrado de presupuestos para este año si mantiene esa oferta UREG y cuáles serán esas prioridades nosotros establecimos que no habría una oposición a los plenos si hubo unos puntos centrales estoy viendo el programa electoral esas son nuestras prioridades evidentemente hay algunos elementos que pueden ser más importantes que otros pero si no recuerdo mal en aquel pleno dijimos que si se hacía una auditoría a serie rigurosa de las cuentas municipales si se llevaba a cabo un plan de rehabilitación de fachadas de ascensores de barreras arquitectónicas eliminación de barreras arquitectónicas si se hacía la piscina Solagua y se suprimían los directores generales y se reducían los cargos de confianza a lo que propio gobierno socialista hizo en su propio programa que era una reducción a la mitad desde un punto de vista político Unión Polo-Leganés se sentiría en cierta manera obligado a por lo menos no oponerse a los presupuestos que pueda llevar el partido socialista no obstante hay muchos otros elementos muy importantes que querríamos incluir en esos presupuestos y que lucharíamos como no podía ser de otra manera para que se llevaran a cabo pero sinceramente ustedes ven al partido socialista prescindiendo de los directores generales o reduciendo a la mitad a sus cargos de confianza bueno yo creo que antes dejan el gobierno fíjese lo que le digo antes dejan el gobierno antes que tener que decir a alguno de los suyos que mañana tiene que buscarse trabajo Hay un momento el alcalde que quiere hacer el pleno de presupuestos en un teatro para que todos los vecinos sepan el posicionamiento de cada uno ¿qué le parece? a mí mientras no lo quiera hacer en la cubierta diciendo que es gratis y luego nos quiera cobrar 18.000 euros por abrirlo y cerrarlo me parece muy correcto que lo quiera hacer en un lugar donde pueda haber mucho aforo pero me da miedo que con esa excusa pues vuelva otra vez a llamar a la puerta de la plaza de toros y nos salga la broma por otros 18 otros 11 otros 13 o a lo mejor esos 26 que a lo mejor es lo que indirectamente o diferidamente nos cuesta abrir y cerrar la plaza de toros para el evento de este sábado El día de ayer bueno hablando de lo de la corrida de toros el día de ayer en nuestro programa tuvimos el programa especial con los comerciantes de legales y estaba con invitado el concejal de desarrollo local de empleo Rubén Dejarano y bueno pues aquí ellos planteaban sus inquietudes y sus necesidades para poder apoyar y reactivar el pequeño comercio hizo un comentario usted por Twitter donde mencionaba que si se le destinara 6.000 euros anuales a los comerciantes pues sería seguramente mucho más rentable que gastarse en una tarde 26.000 en una corrida de toros hablemos un poco de referencia a ese Sí, creo recordar que era un tuit de Unión por Leganés no era nuestro pero vamos es lo mismo en definitiva Unión por Leganés es el partido que defendemos en el que se decía que eran 6.000 euros los que se iban a destinar a la asociación de comerciantes para todo un año para llevar a cabo sus labores de divulgación promoción apoyo al pequeño comercio para todo un año 6.000 euros son entidades sean características y que se iban a destinar 26.000 euros en una sola tarde para una cuestión tan primordial entiéndase irónicamente como es los toros es decir esa era un poco la denuncia de como las palabras y los hechos no cuadran en lo que es la línea política de este gobierno si tanto le importara el pequeño comercio si tanto le importan las entidades sociales culturales deportivas de este municipio me parece un insulto que se destine para ayudas promoción subvención 6.000 euros al pequeño comercio para todo un año con todas las actividades que pueden llegar a hacer y en cambio para los toros para un empresario y en una tarde en dos horas quememos de los dineros públicos 26.000 euros en ese sentido iba el tuit de Unión por Leganés pues muchísimas gracias como siempre muy amables y hasta otra gracias gracias